Me dicen el Sensei, el triple 6, desde el principio rompimos la ley, ya no hay break, no la monten que los borro con un 16 Me dicen el Sensei, el triple 6, desde el principio rompimos la ley, ya no hay break, no la monten que los borro con un 16 Las balas de 6, después de las 12 valen 16, tranquilo menor en la calle no hay break, siempre damos el oro en la calle every day Las balas de 6, después de las 12 valen 16, tranquilo menor en la calle no hay break, siempre damos el oro en la calle every day De la calle salimos, hagas el pendejo y de una lo partimos, después de cobrarlo el botín repartimos, solo mercad sótica que consumimos Mucho care loco que anda por la zona, zona, que se da bien duro en la cabeza con las clonas, clonas Ey, la marca proviene del Wattie, no somos Illuminati, pero estamos bien duro parcero y ya no cantamos de gratis En nota por la macerati, mueve el culo takitaki, bailándome twerky me mira y me grita lombana la élite papi Mucho care loco que anda por la zona, zona, que se da bien duro en la cabeza con las clonas, clonas Me dicen Tony Haze, porque en la calle siempre ando rey, a la película dándole play, on fire y color every day Me dicen Tony Haze, porque en la calle siempre ando rey, a la película dándole play, on fire y color every day Ey, sin patrocinio, porque en la yeka me llaman presidio, no por maleante ni homicidio, ni porque ande guillao de corillo Por ser un serio es que Tony existe, de lo contrario no contaré el chiste, mucho prestado para que se avispe Porque si roncan llegan y fuistes, ey, llegan y fuistes Diz que, diz que, diz que perdiste y el pajarraco se come mi alpiste, mientras tu soplas yo gano mi ligue Yo no la busco y la money persigue, y si no es creyente pues se investigue Como se mueve toda la melaza, cual la que gusta en toda la plaza, pa'l deñatazo y se va pa' la nasa No como de loco, son solo amenazas, si lo empuñara nos vamos a la danza Llega al pedazo y no vuelve a su casa, a ver lo que pasa, ey, hace ocho en la casa Nos van a la delita del palabreo papi, cacho, hace ocho papi, los que no mienten, como, ey Quantum Space Music